Vamos a seguir hablando de la elección del Estado de México, porque ya se ha analizado cómo ganó la maestra Delfina Gómez, cómo perdió a Alejandra del Moral, que nunca entendió que era candidata de una alianza política, creía que nomás era del PRI, siempre era del PRI, del PRI, pero además parecía una candidata del PRI antiguo. Nunca pareció, a los 39 años, para que hubiera traído mucha frescura a su campaña y discursitos como que de los 70, pero en fin, allá ella. Pero la votación del domingo y la composición política hoy del Estado de México, a mí me permite pronosticar que la mayoría de los votos en 2024 en la elección presidencial será para él o la candidata de Morena. Ahí van los números. La alianza Morena-Pete-Verde obtuvo la mayoría de votos en 36 de los 45 distritos del Estado de México. La alianza PAN-PRI-PER-D-PANAL apenas en nueve. Nueve. En dos distritos, hubo casi un empate técnico, ¿no? En Toluca, en el distrito uno de Toluca, ganó por ligera ventaja Delfina Gómez, mientras que en Sinacantepec, por ligera ventaja, ganó Alejandra del Moral. Hoy el PRI gobierna 50 municipios. Morena, 30. El PAN, 18. El PRD, 9. Y está por verse si mantiene su registro de PRD en el Estado de México. El Verde, 6. Movimiento Ciudadanos, 5. El PT, 2. El PES, 2. Fuerza por México, 2. Y el Redes Sociales, o como se llame este partido, 1. Pero aquí está lo más importante. De los 19 municipios con más de un cuarto de millón de habitantes, Morena gobierna 11. El PRI, 5 apenas, y el PAN, 3. Van los números. Solamente en los que gobierna Morena, vive el 41% de la población del Estado de México. Entonces, estos datos me permiten suponer que no le va a ser fácil ganar a los candidatos del PRI y del PAN, y tal vez el PRD, en coalición o sin coalición, que participen las elecciones del 2 de junio del año entrante, porque en el Estado de México se buscan 125 presidentes municipales, 75 diputados locales. Y además, ese mismo día, los mexicanos votarán por presidente de la República, por diputados federales, 500 de ellos, bueno, no 500, y senadores. Morena llegó muy fuerte a la elección del domingo pasado. Llegó muy fuerte, con un gran control de los municipios más poblados. ¿Qué podía hacer el gobernador? Porque ahora ves a algunos periodistas que presumen de ser demócratas, como este Pedrito Tapetito, ¿cómo se llama? Ferriz, que dice, el gobernador es un traidor. Pues, ¿qué quería que hiciera? Porque estos que se presumen muy demócratas, lo que están ahora exigiendo al gobernador es que hubieran metido las manos para manipular la elección. No entiendo, pero en fin. Bien, entonces, todos estos números me indican que el 2 de junio del año entrante, el gran surtidor de votos, el principal generador de votos de una elección federal, el Estado de México, el gran número, van a ser para los candidatos de Morena. No me cabe la menor duda. No sé cómo la veas tú, Hugo. Bueno, creo que aquí hay una diferencia que puede ser importante, Eduardo. El análisis yo creo que es muy correcto. Yo lo único que metería aquí el factor de abstencionismo fue de cerca del 50%. En la elección del 2018, digamos, en la presidencial, normalmente sube y sube considerablemente. En la del 2018 fue la participación del 62%. Sí, en las presidenciales, el Estado de México siempre es mayor que en las elecciones locales. Como decía un político del Estado de México, a ver, toda la gente que no vive en el Valle de Toluca, a veces no conoce ni la capital de su estado. O sea, tienen de mexiquenses, imagínate, los que hay en Naucanpan, Huizquilucan, de mexiquenses, pues tienen más de chilangos que de mexiquenses. Sí, exactamente. Y yo creo que en eso estriba la variación, porque conocen mucho más en una elección presidencial, conocen mucho más al candidato, digamos, presidencial, que a sus candidatos. Entonces, eso podría ser una variación que puede jugar. Sí, pero a ver, ¿qué candidato de la oposición, mi querido Hugo? Por supuesto. Por supuesto. O sea, no hay. No hay. No, no. Están, están. Y se tienen de acuerdo. Liliana. Sí, Eduardo, creo que acabas de tocar un punto fundamental, que es, la verdad es que los candidatos que se han estado peloteando en los medios en estas últimas fechas, digo, no van a dar batalla, Eduardo. Realmente, los partidos de oposición tienen que imprimirle mayor coco, mayor creatividad, y realmente hacer una reflexión, Eduardo, porque tenemos candidatos, digo, a Santiago Krill, oye, Santiago Krill ya fue, por Dios, ya tuvo su oportunidad. Santiago no fue ni ganar la presidencia. No, exacto, este, Lili Tellez, ¿quién conoce a Lili Tellez? Mira, yo veo tres viables, y de esos tres, yo veo tres y son priistas. Veo al ex secretario de turismo, Enrique de la Madrid, al ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y al ex secretario de economía y relaciones exteriores, José Gurría. Son los tres que yo veo. Gurría tiene el agravante que ya la edad no le gana, no le ayuda. Y no sé que tanta gente conozca a Enrique de la Madrid o Alejandro Murat, porque se tienen que mover. Incluso aburría, ¿no? O sea, ese es de una élite, ¿no? Porque después se fue como 10 años a París, a la OCDE, ¿no? Sí, Álvaro. Mira, yo, si fueran las elecciones hoy, tendría que estar de acuerdo contigo. Pero lo que sí reconozco es que falta, falta un tiempo para las elecciones, que todavía hay. 12 meses. Sí, todavía hay tiempo para, todavía hay tiempo para públicamente salir con el, con el candidato. Creo que le pegarían la oposición, haría un error si tuviera alguien, ya fuerte ahorita. El mismo Morena tiene a tres ahí, que eso de algún modo diluye el, el golpeteo. Eso es francamente como lo veo. Y, y lo que trataría de poner en la mesa y que no debemos olvidar es que en México ganan los candidatos que tienen más recordación de marca. Entonces, a quien elija la, la, la oposición, si es que quiere. Bueno, la recordación de marca hoy está en Claudia Sembo, Marcelo Ebrard, es la marca. Son las dos marcas. Si quisiera ganar la oposición, tendría que escoger a alguien con, que tuviera recordación de marca. Y ahí es, ahí es donde se pone interesante. Podría ser quien sea. Ahora, si no quieren ganar. no, 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 quien sea que cumpla con ese parámetro. Podría ser, es que no quiero, no quiero de algún modo parecer que son teorías porque no lo son, pero un movimiento de Marcelo Ebrard hacia ese lado sería una marca fuerte. ¿Ese cuál lado? Un hacia, hacia la coalición. Marcelo Ebrard no se va a ir. Estoy de acuerdo. De nuevo, tú decías pon nombres. Bueno, podría ser ese. podría ser. A mí me parece que de la Madrid no es una marca conocida. No, pero tampoco ocurría. Es un poco más. Tampoco ocurría. Tampoco ocurría. Tal es el más conocido es Murat. Podría ser Murat. Creo que Murat podría ser el más. Pero también está muy asociado al viejo PRI, el que tampoco le beneficia. También. Ahí está. Es que la bronca es que la oposición está en graves problemas. Sí, Ramsés. Yo creo que no, la marca ya es tan hecha que son los partidos, que en este caso, Morena y sus aliados. El problema que tiene la oposición hoy en día es, no tiene una infraestructura que le ayude, a tener una mayor cantidad de votos y esa infraestructura pueda caminar en todos los estados que hoy tiene Morena, más de 20 estados en la parte de gobernatura. 22 ya con el Estado de México. Además, ve cómo contó la infraestructura. ¿Qué decían el PRI con su estructura en el Estado de México? ¿Dónde estuvo la estructura? La he ido perdiendo. Porque la estructura la quieres para ganar, no para quedar en segundo lugar. Exacto. En serio, vienen momentos interesantes, ¿no, Hugo? Sí, Eduardo, yo creo que en este sentido, la oposición, llámese partidos, grupos de la sociedad civil que no están de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador y organizaciones, están en una trampa. Y la trampa se llama partidos de oposición. Yo creo que tienen los partidos a los peores, a los peores dirigentes. Bueno, es que con los tres no haces uno. Bien, vamos a ir a los mensajes. Regresamos. Vamos a ir. Gracias.